¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy un poquito perdido Con el corazón muerto en el pano, en la mano Podemos volver con alumno y usarlo para que sea la puerta La puerta sur, vale ¡Ay! ¿Qué ponía el tabernero? ¡Ah! Podríamos hacer la misión de las cloacas también, eh Podríamos hacer la misión de las cloacas Ahora que tengo la ráfaga cargada Ahora que tengo la ráfaga cargada Podemos ir a las cloacas Matar al ser ese ¿Cómo estás? Mejor ahora que sabemos que estás vivo Serás blandengue Pude ayudar a la concentración de Gully Y el calibreto podrá hablar de otro tema para variar ¡Uh! Además, necesitamos toda la potencia Fue posible Por impredecible o que sea Claro Oye, me he fijado Todos nos hemos fijado En que no usas la espada ¿Eh? No la necesito Y estás casi turno Incluso más que de costumbre Lo que asusta un poco Es parte de mi encanto Bueno, parece que quien sea O lo que sea A lo que nos enfrentemos Está dispuesto a casi todo Para hacerse como un artefacto maldito Así que Seguramente será mejor mantenerla oculta That's the plan, baby Vale, entonces supongo que no hay nada más Por lo que preocuparse Gracias por tu interés Si lo hay, yo me encargaré Ya sabes que no estás solo, chaval Si alguna vez necesitas hablar He dicho que yo me encargaré ¿Cómo que no usa la espada? ¿A qué se refiere? Vale, ¿qué puedo vender aquí? Podemos vender La cuchilladora de escoriacero No, o sea, no la voy a vender Evidentemente Y aquí Bueno, no sé si algo de esto Mejore a los que no están en el grupo Va Necesito elixires y comidas Vale, alitas Eh, no Algo que cure, tío 24 solo Súper poco Pero bueno Me la llevo Queso de batalla Este queso da ganas de lanzarse a la batalla Aumenta la probabilidad de crítico en 749 Durante algunas batallas Coño Dámelo Dame las alitas Por si no me queda nada más Queso peleón La celeridad Esto aumenta por ataque 37 Aumenta por ataque en 16 Aumenta la defensa en 24 Femmes fatales Esta bebida rosa tiene un sabor delicioso Y ha frutado Peligrosa especial Estofado Defensa Bueno Los cebos Y esto es para comprar Una copa Vender Vale, voy a hacerlo de las cloacas ¿Vale? Vamos a matar al bicho ese asqueroso Y luego continuamos por el sur La puerta esa A ver, yo creo que Lo guanchoteo ya Esto ya lo hice, ¿eh? ¿Bajar? Sí, por supuesto Voy a ir directo, ¿eh? Que lo de la ratita y tal Esto ya lo hice todo Ey Vale, eso está abierto, ¿veis? Ya hice todo esto De hecho, creo que no hay ni enemigos ¿Era aquí? Sí, era aquí ¿Qué es ese olor? Habría tirado lo de la defensa Y me había tirado Un estofado Es que soy flipoyes Mortal insensato Ah Quería tirarme el poder Montículo de fango Vale, pues te lo voy a explicar, ¿eh? No se dividirá Como el boss Del capítulo anterior, ¿no? 890 890, tío 200 Nada más Lamentable Qué fuerte voy, ¿eh? Pues ya estaría Has matado a En lo más hondo De la ciénaga 300 de experiencia Mira, menos han subido de nivel Dos puntos de ventaja Acumulación Provocación 2 Inicio defensivo Vigor aumentado Niebla Inervadora Núcleo de fango Núcleo de fango Ha sido un desastre No sé lo que recibiremos a cambio de esto Pero seguro que no es suficiente Por lo menos hemos terminado ¿Qué es esto? Un trozo solidificado de lo que quedó el montículo de fango después de derrotarlo Huele fatal, pero podría valer unas cuantas monedas de sombra Ah, vale, es verdad Tío, porque me siguen saliendo las exclamaciones Como si fuese la primera vez que cojo ese objeto, tío ¿Veis? Mira, es como si fuese la primera vez que lo cojo, tío Qué molesto, ¿no? Mira, con todo, tío Con todo El paso Vale, vámonos Buen combate Me ha gustado Ha sido bastante intenso La paliza que me dio la primera vez Y la paliza que le he dado Creo que tres niveles después Porque no he subido mucho de nivel He subido, creo que tres o cuatro niveles como mucho Pero se nota mucho, tío Se nota mucho Y el equipamiento Yo creo que lo que más se nota en este juego No son los niveles que ganas Sino el equipamiento que consigues, eh Es una locura, tío Vale, esto ya estaría, ¿no? Las hemos eliminado Ya no deberían suponer un problema Es una buena noticia Muy buena Os invito a unos tragos Aquí tenéis Abrigo incrustado de sieno Eso creo que es para... Para este hombre, ¿no? Y aquí tenemos otra misión Completada Cacerías Mira, tengo hecha la prueba de fuego ya Me va a dar ceniza el señor del fuego Que supongo que es un trinket No, no, un logro Go on Y diez monedas de sombra Y este Túnica que creo que es para el... Para el viejo La voz del abismo Este se... Este se esconde en un pozo Ah, es una babosa Justo en la frontera de la espesura del sur No me preguntes cómo Pero he conseguido desplumar unos cuantos No es tan duro, ¿verdad? Un libro que contiene... Un vigilante de tumbas ¿Otra babosa? ¿Son todos babosas o qué? Bueno, este no fue una babosa Bienvenido A ver Veo que habéis reunido algo de dinero en vuestros bolsillos Venga, mejoralo, a ver Volvamos adelante y notaréis la diferencia Contará con ingredientes de mayor nivel Si hay guerreros muy experimentados Esto es algo más que una cacería Los pocos supervivientes de esta isla os necesitan Nunca rechazamos una buena pelea Bien Ahora no es para contenerse Seguid concentrándoos Vuestro medidor de ráfaga puede alcanzar su fuerza máxima Usadlo con cabeza O no Pero usadlo en cualquier caso Sí Me gusta La barra de ráfaga ha alcanzado nivel 3 Ahora puedo conseguir Me imagino que hay ráfagas de nivel 3, ¿no? Así que es por lo que buscas Veamos si puedo ayudarte a alcanzar tu potencial interno Calibretto, el antiguo golem de guerra Uno de los tuyos está atrapado en los páramos Es mucho menos pacífico Destruirlo y podré convertirte en un defensor de la paz todavía mayor Garrison, ¿has probado suerte en la arena? Si quieres mejorar, el lugar es ese Gully, eres joven pero valiente Sigue tu camino Y a través de la batalla se liberará tu verdadero potencial La encantadora puede ayudarte más que yo, Nolan Ve a verla Mónica, veo que te gustan las bombas Los Lyselots también han estado trastando con ellas Intenta matar a una docena y luego hablaremos Ese es el único consejo que puedo hacer por ahora ¡Ay! Otra vez Vale, me imagino que es la forma de conseguir el último La última ráfaga, ¿no? ¿Qué tienes? Placas, no sé qué, colmillos Vale ¿Sólo vende uno? Pues se los voy a comprar todos Espérate, ¿estoy vendiéndolo? No, estoy comprando Jeje, estoy preocupado, ¿sabes? Vale Volverás Bienvenido de nuevo Oye, tú practicas las artes arcanas, ¿no? ¿Y qué? He notado que tu poder ha aumentado ¿Has oído hablar del hechizo de distorsión temporal? Por supuesto Como cualquier vago que se aprecie En uno de mis viajes he logrado encontrar una página del tomo desaparecido de distorsión temporal Creo que resultaría más útil que a mí ¿En serio? Déjame ver Si he encontrado una, no veo por qué no podría encontrar a los demás Quizás juntos podamos descifrar el tomo Aquí está la primera página, como te prometí Uno de tres Últimamente ha aumentado el interés A un mago que estudió en las grandes estancias Un hombre llamado Alcázar Se esforzó mucho por ocultar su trabajo Y solo recientemente hemos descubierto por qué Alcázar había creado un hechizo de un poder enorme Un hechizo que nos habría conmocionado en aquel tiempo Distorsión temporal Que este hechizo se descubra ahora es una tragedia Tanto para Alcázar como para los buenos magos del mundo La orden ha realizado varias excursiones recientes A Miramuerte para buscar rasgos de su trabajo ¿Hay que ir a Miramuerte otra vez? Ah, no, que si no he ido todavía, coño El resto de su investigación se creía sellada en Montefuerte La antigua fortificación de los páramos Vale, ¿tú qué tienes? A sufrir, ascoas Las recetas de encantamientos mejorados Vale Vale, y todas estas cosas las puedo comprar también Lo que no las voy a comprar ahora Por si necesito dinero para los demás Mira, tizón 2, perdición 2, no sé qué Mira, tengo un trinket ¿Qué es este? Este me da poder de ataque con Gully Pero pierdo defensa y tal Así que no lo voy a poner, ¿vale? Un trozo ardiente Vale, el orbe que hace Da daño y vigor, ya está, ¿no? Esto me da Cenizas del Señor Un 10% de probabilidades al golpear de infligir 40 años mágico de perforación Bueno Y para ti tampoco vale la pena, ¿no? Y para no lagas la túnica Vale Fabricar frascos Necesito frascos de curación, tío La menor, no, porque esto es muy poco Depuración, prejuicios Revivir un aliado ¿De estos cuánto puedo ver los que tengo, tío? Es que me gustaría saber cuántos tengo ¿Tienes materiales? Ordenar, no Sanación menor Rejuvenecimiento Aceite Sanación moderada Pero solo tengo tres botellas He descubierto una conexión todavía mejor para mis productos Por desgracia carezco del capital necesario Serías tan amables de darme dinero Vale Vender recetas de nivel superior Y tendré la probabilidad de contar con frascos raros ¿Qué tienes? A ver Tienes frascos mejores, ¿no? Mira, sanación mayor, tío Puedo comprar 99 Voy a comprar dos Reanimación moderada también estaría bien ¡Hostia, qué cara es! Sanación de grupo moderada Botellas Debería comprar Voy a comprar cinco de estas y cinco de estas Bueno, no, la grande es la que me hace falta Obsidiana Usada en la alquimia Dios Rompeos ha profanado Espérate que no he ido a ver al herrero Estoy gastando, gastando, gastando Más 224 de daño Más 200 Tempestad Más 80, ¿sabes? La farja va mejor que nunca gracias a vosotros Porque podría ir mejor Me dais dinero Aquí la gente no tiene vergüenza ninguna en pedir dinero Ed, dame dinero Gente, estoy muy bien para allá, ¿no? Si todo el mundo apreciaba la herrería Tanto como vosotros El mundo sería un lugar mejor ¿Interrumpes mi trabajo? Dios, esas armaduras que me da, tío Mira esto, tío Da un montón de vigor y crítico Esto es para poder forjar, eh A ver las armas, tío En cargo del general Solo la élite del valle llevaba hojas de esta calidad Más 224, tío Estas pistolas Nah, son peores Bueno, peores no son, eh Pierde un poquito de daño Pero ganas un montón de celeridad Un montón de crítico Y un montón de evasión Cuidado Tío, me gustaría mucho La verdad sería Sería la polla Literal La polla Que en lugar de ponerme el valor en número Me lo pusieran porcentajes ¿Sabes? ¿Cuánto crítico es 94? Sería De verdad que sería la hostia, tío En lugar de ponérmelo así Pónmelo en porcentaje No me vale Puño del clama tierra No me vale Tempestad sí me vale Pero pierde celeridad ¿Hasta qué punto es bueno perder celeridad Con calibreto, tío? Y de resto Nada más, ¿no? Merece la pena, tío Son 80 más de daño Daño extra más 28 Crítico más 54 Es que pierde mucha celeridad Yo creo que Calibreto necesita celeridad Es lo que me habéis dicho, tío Tengo que enfocar Tengo que empezar a enfocar a los personajes Para lo que están hechos ¡Guau! ¿Es la mejor? ¿No hay ninguna mejor? Es la mejor, ¿no? Está todo ordenado por nivel Sí, está todo ordenado por nivel Es la mejor que puedo comprar, ¿no? Para él Para ella, perdón Pum Vale, para Calibreto Tengo las placas de marea de maná Más defensa Voluntad Pierdo evasión Vale, me gustaría comprar esto Y para Mónica No hay nada Que valga la pena, ¿no? Chalecos Pero no hay ningún chaleco Lo otro es túnica Pero la túnica me suda la polla, tío Vale, necesito esto Esto Me mejora todo Las energías oscuras De la espesura del sur Permiten cantar hilo y cuero Para potenciar esta armadura Y es normal, ¿eh? Ni siquiera es verde Ni azul Ni épica Para ti no hay nada tampoco Y para Calibreto tampoco Vale, ¿qué puedo vender? Esto no lo voy a vender Voy a vender esto ¿Qué tiene equipado? La celeridad y la evasión Esto no lo voy a vender tampoco Pues se lo puedo equipar a él Cuando les vaya a utilizar Pero necesito vender cositas, ¿eh? Para poder comprarme Lo de Calibreto, tío ¿Qué puedo vender? Los frascos de maná Los podría vender, ¿eh? Tengo algo caro, tío Que se pueda vender Que sea caro Frasco de sanación, ¿no? Evidentemente Bueno, puedo vender esto La espada no Pues la espada se la equiparé Cuando pueda Esto Voy a venderlo ¿Cuánto cuesta? ¿Era este? Sí, ¿no? 804 Vale Perdería el rejuvenecimiento Bueno, no pasa nada Pero gana un montón de todo, tío Me he quedado con 100 de dinero, tío Bueno, igual he cometido un error Gastar tanto sin haber visto Igual hay objetos de la sombra aquí Mierda Me he dado cuenta Tengo muchas monedas de sombra Cañón sobrecargado ¡Dios! Bueno Hay algo que no entiendo, ¿vale? De nuevo No entiendo las estadísticas Porque, mira Pone 580 Y entrepantesis Más 468 Pero luego Daño Más 52 O sea, no es tanto como parece Por lo que veo No es tanto como parece Daño extra Más 212 Tío, pero déjate Darme cosas para estos dos Que son los dos que no uso Aplastador de piedras Frascos Quiero comprar esto, yo creo La damos cura Para Redmonica Una apariencia ¿Qué es esto, chicos? ¿Estas baladas? ¿Qué es esto? Sombrero de copa ¿Para qué quiero un sombrero de copa? También Bueno, voy a comprarlo Podría comprarme una caja de estas Pero no sé Una colección aleatoria De objetos de mira a muerte El coleccionista no te permite Mirar al interior Pero es posible que la caja de caudales Contenga equipos de calidad épica De mira a muerte De la excavación De desguace Colmillos Caja de caudales Misteriosos Del avanzado de hierro ¿Me compré uno de estos? Estoy por comprarme uno de estos A ver qué es Me lo he comprado A ver qué es Poder de ataque Más 520 Como que más 520 1020 O sea que calibreto Acaba de pasar a ser El que más daño tiene Por encima de red monica Que acaba de pasar Setas Piedra Pellejo Mineral Botella Retales Bastón de jade Rama de raíz oscura ¿Qué es esto? Una pequeña rama En forma de mano Que agarra una piedra De mithril Y el bastón Para el viejo ¿No? Esto supongo Que es una Un trink Un avalorio Vale Salud Vigor Y defensa mágica Una pequeña rama En forma de mano Que agarra una piedra De mithril Creo que debería Se lo debería dar calibreto Bueno calibreto Ya tiene mucho vigor Más 410 Joder Hermano Me da mucha defensa Con calibreto Con ella no me da casi nada Con calibreto Pierdo algo de daño Que me da igual Me queda el orbe este Y el orbe Se lo puedo dar A Pierdo defensa física A ella Es que no quiero Perder defensa Gana mucho daño Y tal Pero no quiero Perder la defensa Vale El calibreto Acaba de pasar A ser El puto amo Vámonos Está muy cheto ¿No? Lo de las monedas oscuras No está demasiado cheto Eso tío Vale No hay secundarias Ok Aquí para abajo No está demasiado cheto Tío Lo de las monedas oscuras O sea Me acabo de comprar un arma Que literalmente Me ha hecho God tier 500 y pico de daño O sea What? ¿Qué ha sido eso? Era el poder del corazón muerto ¿Dónde estamos? ¿Por qué ha cambiado todo? Estamos en el mismo mundo Pero en otro plano Estos altares permiten cruzar Entre el plano de los vivos Y el de los muertos Coexisten uno junto al otro Casi nadie lo sabe En cada plano Las cosas son distintas Las que existen en uno Pueden no estar en el otro Qué mundo tan extraño Crucemos la puerta Destra ¿Cómo? Destra cobra fuerza Con cada minuto que perdemos Vale Es cierto Percibo energías mágicas muy fuertes Lejos, al oeste Al humo nos está esperando allí Ah, espérate Que no me he puesto las ventajas Mira, acumulación Aumentar por ataque 2% Cada vez que Gull recibe un ataque Se acumula 8 veces Provocación implica 15 daños A los atacantes No es malo eso Empieza a tener con escudo de daño Que absorbe 136 de daño Aumentar el vigor 18, tanto Disparo de distracción Provoca en un ataque adicional Disparo de distracción Provoca en un ataque adicional Aumentar el daño A los impactos críticos 23% Empieza la batalla en sigilo Uh, esto es muy bueno ¿Y tú qué tienes? Vale, no Este tío consiguió una habilidad nueva Creo ¿Qué era? Nielo hay nervadora Añade 15 sobrecarga Cada miembro del grupo Durante 3 turnos La sobrecarga No es que sea Lo mejor del mundo, ¿no? Eh, esos escalones Son nuevos ¿Esos escalones Son nuevos? Eh Ahí va Bueno, nunca he ido Por aquí Creo que nunca he explorado Esta zona, ¿no? Padoja Hierbitas Mira, hay cositas aquí, ¿eh? Chaqueta fantasmal Anillo de Onis oscuro La chaqueta es para ella Vale Mucho poder de ataque Le quita vigor Le quita vida Se ve volutas de humo tenue Que salen de esta armadura Vale Y lo otro es un anillo Joder Un anillo de Onis oscuro Imbuido con propiedades ofensivas Hombre Estaría Y el anillo se lo puedo poner a ella Mucho daño Pero le quita muchas cosas Y este anillo me quita todo Vale Nada Nada Voy ultra chetado O sea, me acabo de Chetar de una forma Estúpidamente rota Yo creo, ¿eh? Hay que ver cómo pelean los enemigos todavía O sea, mis personajes contra los nuevos enemigos Pero Creo que voy muy chetado Espera ¿Hay más cosas por aquí? A ver, por aquí Nada Por aquí no hay nada Como cambia el mundo General ¿Cuánto tiempo deben estar muertos mis ejércitos? Reanímalos O únete a ellos Anciano Hemos tenido Visitantes En la isla Me ocuparé de ellos Bien Eres astuta Pero tu fracaso Será recompensado Con dolor No te fallaré Gran señor Una fuerza espectacular Se alzará para ti En Miramuerte Los soldados de Verus Pagarán por la traición De su señor Serán mis esclavos Para siempre Y Vargus Los liderará Mi señor Vargus No dudes De que serás Complacido Que guapo Se viene Esa tía es la mala Pero el malo maloso Es el anciano ese Tío Todos estos juegos RPGs Comparten el mismo cliché ¿Sabes? El malo maloso Es algún ente Demonio Espíritu Dios Bestia gigante Oscura Demoníaca Que resurge Por algún chamán Algún necromante Que lo trae a la vida Y Todos los juegos Son iguales Tío Increíble Nictalupo Y bombardero Bueno Te has calentado Voy a probar La llama 574 Tío 574 Mira el arma De calibreto Pero ¿Sabes qué? Ah bueno También Hostias El poder de ataque También aumenta El poder de curación Eso te iba a decir O sea Digo Hostia Vale Aumenta el daño Pero ¿Por qué no aumenta La curación? Y me acabo de fijar Esto cura 760 Vale Reina Eh ¿Qué podemos hacer contigo? Nada Esto Calibreto Calibreto creo que ahora mismo Es dios O sea Me vais a perdonar Pero creo que calibreto Ahora mismo Es el DPS Del grupo Mónica Mónica Te toca curar Mónica Te toca curar ¿Cuánto ha pegado Un básico? Y encima La curación Esta final Me ha curado 89 ¿Por qué? Gente Por favor Necesito que me confirméis Si el daño Potencia también Las curaciones Es lo que estoy viendo Porque no hay No hay un atributo ¿Verdad? O sea Me refiero No hay un atributo Salud Maná Vigor Me habéis dicho Que es el maná La voluntad No sé lo que es Poder de ataque Pues es el poder de ataque Defensa Física Mágica Crítico Serialidad Evasión O sea No hay ningún atributo Que ponga Poder de curación O sea Supongo Sobreentiendo Que el poder de ataque Afecta también la curación Ahí hay unas ruinas Quizás sea una mazmorra Hay un portal Por aquí parece que no hay camino Simplemente hay loot Vale Voy a explorar todo esto ¿Vale? Exploro todo esto Llegamos a las ruinas esas Que creo que es mira muerte Mago ardiente Que guapo Nuevos enemigos Esqueletos Loco Me encanta como se cae Se levanta Es muy raro Me falta Celeridad 300 y pico De crítico En fin Me falta Celeridad Con calibreto ¿Me ha dado un artefacto? Corazón de las tinieblas Esta gema negra pura Alberga las almas De varios poderosos magos No muertos Y puede usarse Para abrir el sarcófago Marfil No sé qué es el sarcófago Marfil Mitad derecha Del crane Efigie de Vorpul Frajo de reanimación Moderada Colmillo oscuro Del Icelot Vale El anillo ese No lo quiero ¿Qué es esto? Parte del crane Usado por el anicromante Vorpul Para invocar Criaturas sobrenaturales Es de una antigua bestia Corrupta Vamos a equipamiento Poder de ataque Y defensa Más poder de ataque Que para calibreto No Se va a poner a ella Vale Pierdo defensa mágica Pero worth it Tío He ganado bastante daño Vida Defensa He ganado todo Lo único que me A pena En cierta medida Es que No puedo Disfrutar De los otros personajes O sea Garrison Y Nolan Se han quedado atrás Pero atrás lejísimos O sea Están a nivel 10 Y nivel 12 Creo O sea ¿Cómo los voy a aleviar ahora? Y Garrison me mola un montón Garrison me gusta Pero Es mejor que Mónica Es mejor que Gully Porque Garrison no tanquea ¿Sabes? Nolan es mejor que Calibreto Como healer No sé Este equipo me encanta O sea Este equipo Me mola ¿Qué es esto? Ah Vale Coño A ver No está tan lejos La llamarada ¿Eh? Tan lejos Perdón Qué bestia El puto Calibreto Vaya animal Pues eso ¿Cómo? ¿Cómo le veo yo A los otros dos, tío? Aquí hay un señor Verdugo Verdugo Abilidad Llamarada ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No sé muy bien ¿Te arrepientes de algo Fatalidad 938 daño mágico Tras 3 turnos Vamos Que tengo que darme prisa ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Fatalidad Acaba de sobrevivir al límite Está muerto Está muerto Por el veneno Ni debajo No murió Calibreto Hostia Vaya bicho Lo que me ha costado Vaya puto animal, ¿no? Corazón de las tinieblas Me ha dado otro más Me ha dado otro, ¿eh? Vale, pues tengo a Calibreto Muy tocado ¿Cómo curo yo ahora Calibreto, tío? Bueno, se curará él mismo Supongo Pero por si acaso No sé que al empezar Me lo noqueen Ah, mira Ahí está el pavo este Lo que pasa es que hay más caminos Por abajo Y hay como unas ruinas Que me gustaría explorar La verdad Estación parpadeo De la espesura sur Vale Nictápulo Se pone en sigilo Al empezar, ¿no? Ah, ¿no? Vale Habilidades Tú tenías algo Que curaba a todos Esto Y tú lo que vas a hacer Es tauntearlo Vale Vamos a ganar Algo de tiempo Y tú Manebras evasivas Espera Que Calibreto cure Ahí Perfecto, tío Y tú Yo que sé Guardia Que te va a atacar a ti Bien ¿Puedes llegar a curarte? Sí Lo que cura ahora Calibreto Vaya bestia Lo que cura el Calibreto Mamma mía Pues tampoco O sea, no es mala idea Ponerle daño a Calibreto Si el daño mejora Las curaciones Es worth it Vale Coge esto Coge esto Y por aquí hay un ¿Ves? Ese lugar Bueno, lo veréis Otro mago, ¿eh? Mitad izquierda ¿Se podrán combinar o algo? Me estaría guapo Poder combinarlos, ¿verdad? ¿Qué da la parte izquierda? A ver Mitad derecha La parte izquierda Da vida Evasión Es un poco pocha La parte izquierda, tío Me estaría guapo Que se pudiesen combinar De alguna forma, ¿sabes? Y formen el cráneo entero Cabatumbas Fatalidad Al morir Atormentará al héroe Que lo mató Lo que implica 45 años mágicos De perforación Cada turno Durante el resto del combate Bueno, pero si estás solo Te voy a reventar ¿Sabes? ¡Bum! Aturdido Ahora llega a Calibreto Y te va a meter una hostia Que te va a mandar A otro mundo ¡Bum! Apabila Tumba de Caldeus ¿Qué es este sitio? Una mazmorra Sitio de exploración, ¿eh? Cuidado Área de exploración No veo nada ¿Qué es este lugar? ¡Eh! Ah, vale ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, quiero combatirle A ver qué es A ver, o sea, qué nivel es Debe el 14 Es un Mindundi Me encanta la animación De cómo se levantan Tío, muy, muy fuerte No sé si explorar esto Encuentras un altar de tormentas Pero no parece que funcione Notas que su sello de relámpago Lo que lo alimenta Está agotado Cogerlo Este sello agotado Servía para fundir objetos Con energía eléctrica Haría falta una carga importante Para recuperar su poder Ah, igual esto es para Es un sitio de encantamientos Vamos a explorarlo Ya que estamos Voy por esto Llamarada, papá La llamarada entera Este Calibretos es el DPS, gente No me jodas Piezas raras Me ha dado Una tumba A ver, una morra no es Es un sitio de exploración El príncipe solitario Ya cuando era niño Muchos hablaban de la oscuridad O la frialdad de Lord Caldeus Hubo un incidente Cuando Caldeus tenía unos 6 años de edad Estaba jugando en la fuente del jardín Y casi ahogó a su primo Encontraron a Caldeus de pie Sobre el cuello del pobre niño Mientras su cabeza estaba bajo el agua Lady Adriana dedicó todo su tiempo Y su atención a cuidar del muchacho Criendo que necesitaba más amor Merced a los redoblados esfuerzos De su madre El niño cambió Era más dulce Más cordial Y jugaba mejor con otros niños También debería señalarse Que aunque era más educado Resultaba forzado y antinatural Tenía algo extraño Que nadie sabía precisar Los niños acudían a sus fiestas Y cumpleaños No por deseo propio Sino por las ventajas sociales Que obtenían sus padres Con su asistencia El marginado Alrededor de su 15 cumpleaños Lady Adriana Su única tutora Fue asesinada mientras dormía En las horas de caos Que siguieron Lord Caldeus huyó de su mansión Lord Gelben usurpó su posición Y puso precio a la cabeza de Caldeus Pero nunca lo encontraron Hubo noticia en el campo De robos y allanamientos De poca importancia Se llevaban cosas triviales Comidas, suministros La gente se entraba En sus cabañas La gente entraba En sus cabañas Y tenía la sensación Peculiar de que alguien Había estado allí En los años siguientes Las noticias se volvieron Más violentas Desaparecía ganada Y encontraban sus cadáveres Descuartizados en el bosque También desaparecieron Mercaderes y viajeros El Caldeus ese, ¿no? Que era un psicópata Loco Capa de jinete Tifón Esto es un arma de calibreto Pero la que tengo Mil veces mejor, ¿verdad? Bueno, mira Fíjate que no estaba Tan alejada, ¿eh? De la moneda de sombras La recámara de este cañón De brazos Gira con la furia De un tifón ¿Y lo otro qué era? Ah, mira Llevada por los jinetes De la región De la espesura del sur Me da muchísima defensa Pierdo algo de daño Pierdo algo de defensa mágica Pierdo solidaridad Pero gano muchísima vida Muchísimo vigor Me la voy a poner Os voy a hacer caso Con el tema de Especializar a los personajes ¿Sabes? Muchísima vida Muchísima defensa Vale la pena, yo creo Otro libro La espesura del sur Conoció la paz Durante varios años Aunque el cambio En el poder era sospechoso No, perdón Aunque el cambio En el poder era sospechoso Los nuevos gobernantes Se encargaron de establecer Una tierra próspera Y tranquila Al finales de otoño Una tarde sombría Y nublada Caldeus asaltó Su antigua mansión Llegó hasta los aposentos De Lord Gelben Donde este dormía Por una ventana abierta Y le apuntó con su pistola Lord Gelben Creyendo que se enfrentaba A un muchacho Aterrizado y maduro Con sueños de venganza Le aseguró que Caldeus Se cometió un error Y que si bajaba el arma Todo quedaría olvidado Y recibiría una buena porción De tierra Y un título nobiliario Como era su derecho De nacimiento Caldeus no lo creyó Y le voló la tapa De los sesos Un balazo Pum Eh, una palanca aquí Ah, no De recuperar su poder Lord Caldeus Buscó venganza Contra los que habían Respirado contra sus Difuntos padres Por la seguridad De su mansión Afirmó Perdón Por la seguridad De su mansión Afirmó En caminos secundarios Hubo noticias esporádicas De una mujer solitaria Que iba a caballo Vestida de negro En la zona circundante De su mansión Sus apariciones Se hicieron menos frecuentes Hasta que al fin Cesaron durante varios años Nadie tenía una prueba concreta Que uniera las dos cosas Pero fue por ese tiempo Que Caldeus Comenzó sus purgas Faltan varios capítulos Que han sido arrancados El siguiente pasaje Ilegible Está escrito a mano En un lado De las páginas Ilegibles Y dice Ritual de la muerte Para morir de verdad ¿La mujer esa quién es? O sea El Caldeus Recuperó su mansión Su poder y todo ¿No? Y el tío está cambiadísimo Claro Igual es un nigromante O algo así Vale, por aquí no hay nada ¿Verdad? ¿Verdad? Parece que este santuario Está dedicado Al señor muerto Caldeus Una inscripción dice ¿Qué se le puede ofrecer Al señor de la nada? El cráneo Tío ¿Dónde consigo el cráneo? Igual le invocas ¿Sabes? Qué guapos Estos lugares ¿No? Te cuentan parte del lore Del juego O de algunos personajes Claro ¿Dónde se conseguirá El cráneo ese tío? He ido por aquí Ah no, no se puede Muy guay Muy guay eso O sea Cuando consiga el cráneo Puedo volver aquí ¿No? Lo pongo ahí Y quizá O me dé algo O tengo que luchar contra él Igual lucho contra su Fantasma Su espíritu Vale Vamos a ver al tío este Y lo dejamos ahí Es increíble No he subido Un solo nivel Ah no, sí He subido uno A Calibreto y a Gulli Y están Dos veces más fuerte O tres De lo que estaba Al principio del capítulo Qué barbaridad Estaba convencido De que no volvería a veros Es sorpresa o decepción Lo que estoy detectando Alivio Destra está aquí En mira muerte El hedor infame De su hechicería Es inconfundible Antes de dar otro paso Vas a decirnos Todo lo que sabes Hasta donde pueda Lo haré Destra era un agente Del ejército de Verus Una de sus generales Más cercanas Una de las más poderosas Perdón Verus El mago convertido En señor vampiro Sí Hacía mucho tiempo Que no oía ese nombre Menudo monstruo Era ese Pero Su reinado Terminó hace años Un día Desapareció Sin más ¿Desapareció? No La amenaza de Verus Sigue siendo muy real Creemos que solo Está escondido Creemos Mi orden ha dado caza A Verus y los suyos Durante generaciones Mi abuelo fue el primero Que mató a Verus Al igual que hizo Mi padre Como veis Se ha convertido En una especie De tradición familiar Entonces Verus Es inmortal Precisamente O Lo era Por lo que he averiguado Es obvio Que sus poderes Han menguado Si tengo razón Quizás podamos Destruir a Verus Para siempre ¿Y crees que Destra Sabe dónde está? Sí Pero su ejército Crece con cada momento Que perdemos Debemos darnos prisa Entonces vamos Tiene muchas explicaciones Que dar Alumón parece distraído Con la cabeza En la otra parte Haz tus preguntas Si necesario No puedo esperar Aquí mucho más Ah Ya lo Se ha unido el grupo Pero no puedo jugar Con él Hostia Que si puedo Hostia Pues me encantaría Me encantaría Poder jugar con él Tío Es que mira esto Tío Garrison 600 de vida Y el gilipollas Este 500 Level 13 Level 12 Tío me encantaría Poder jugar con él A ver cómo es Quito a Mónica A ver cómo es Dios Todo lo que tiene 832 de daño Escudo de la orden No sé qué Supongo que este tío Es full de PS También ¿No? Ay por Dios Me hago un lío Con las cosas Drenar vida Lance un proyectil lento Que atraviesa a los enemigos Los daña Y sana al grupo Send a oscuridad Deja un rastro de oscuridad Detrás del humón Cuando camina Lo que aumenta La velocidad de movimiento De este Daña y rentiza A los enemigos Que lo pisan Tío Te lo juro Con los gatillos De atrás Me hago un puto lío Muro de sombra Látigo de sombra Dios Tiene un montón De habilidades Y las que quedan Por desbloquear ¿Sabes? Mira las ráfagas A ver Voy a hacer un combate Normal Y lo vemos ¿Vale? Porque yo Imagino que esto Es una mazmorra Esto es miramuerte ¿No? Esto es una mazmorra Antiguas tumbas Y mausoleos Salpican los oscuros bosques Como en el resto De la espesura Al sur Una tormenta intemporal Ruge sobre miramuerte Impulsada por una fuerza invisible Con cada relámpago El aire se electriza Aún más Espérate No vamos a hacerla Evidentemente Pero quiero ver Que es capaz De hacer este personaje ¿Beber las aguas De este santuario? Si A ver Que hace este tío Es lento Por lo que veo Mira Hasta calibretos Más rápido que él Coño Casi no puedo ver Lo que hace 52 Vale Inflige 125 daño Y aumenta el poder de ataque En 20% Durante una acción Genera 10 sobrecarga Muy bueno esto Inflige 129 daño mágico Y reduce el poder de ataque En 30% Durante una acción Vale O sea Esto Hace más daño Pero reduzco mi propio poder de ataque Convierte un 10% De la salud actual De Alumon En un 20% De su mana máximo Vale Vale Esto no me gusta Habilidades Asalto vampírico Inflige daño mágico Y sana el aliado más dañado Esto es muy bueno Alma tambaleante Enimina un beneficio a un enemigo Y le aplica enfermedad arcana Sana todos los aliados 218 Ah También es healer O sea También se puede usar de healer Este hombre Porque además pone escudos Y quita Quita perjuicios Y sana O sea Podría Podría sustituir a este Por calibreto Es una especie de nigromante ¿No? Brujo Mira escudos A un aliado Alivio oscuro Sana un aliado tanto La sanción sobrante Se convertirá en un escudo El borde sangre Sana a todos los aliados La sanción sobrante Se convertirá en escudo Inflige 616 De daño a un enemigo Pero también inflige De daño a perforación Alumon Me gustaría probar esto Está como es Agradezco tu ayuda Está guapo el alumón ¿Esto qué es? La tumba roja Otro lugar de exploración Joder Cuántas cosas hay por aquí ¿No? Vale A la exploración El guardián de la tumba Hay palabras grabadas En la piedra De la base de esta estatua El guardián de la tumba Vigla este terreno sagrado Aquí están enterrados Los corruptos Que intentaron Destruir la paz Que el Lord Caldeus Trajo a estas tierras Como ocurrió entonces Ocurre ahora Una figura de servicio eterno Mantiene a los malvados Atados y castigados Por el gran Lord Caldeus La tumba roja Si botesada por la sangre Derramada de los devotos Nos recuerda su sacrificio Guardián de la tumba Protégenos Me habría gustado No poder entrar Para no tener que explorar Jaren What? Ah no Mierda Un bobo de esos Espérate Me voy a ir Vamos a explorar esto En el próximo episodio Lo que no sé Si quedarme con este tío Bueno Esta exploración La haré con él Y luego la mazmorra De mira muerte La haré con Con Mónica Chicos lo dejo por aquí Espero que os haya gustado El episodio Porque ha estado muy guapo Y nos vemos en el siguiente Chaito Gracias por ver el video